Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Angélica, esta serenata es para ti con muchísimo cariño Y me parte de tu novio y del Mariachi Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! En la fila del bautismo, cantaron los ruiseguidores. Mira que el amaneciendo, de la luz del diálogo, levanta de mañana. Mira que el amaneciendo. En la fila del bautismo, cantaron los ruiseguidores. En la fila del bautismo, cantaron los ruiseguidores. En la fila del bautismo, cantaron los ruiseguidores. Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos. Que sigas cumpliendo mucho más. Que la vida no tiene que cuidar. Que de nuestro parte, para la vida te faltará. Que nos cumplan feliz, que hacemos todos en esta reunión. Que nos cumplan feliz, que hacemos todos en esta reunión. Cominar y llegamos aquí. Que la parte de esta era bendición de mamá. Bendición de mamá. Bendición de mamá. Bendición de mamá. Bendición de papá. Y felicitaciones. Que cumplan mucho más. Que el Señor te cuide. Que te cuide bastante. Porque yo de mi parte, también te cuidaré. Y felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Y un aplauso. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Las medicinas. Seguimos las canciones. Sincan. Te amaré toda la vida. Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras veo a ti mi corazón Vendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano amé para el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una revolución Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás tu vida una revolución 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 el destino pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino si señor palabras de ella tenemos la oportunidad para escuchar las palabritas que ensayamos hace un mes si las palabras del novio está ahí hable compadre si no para que nos envaló hable que no escucha un carajo las palabras de la mamá las palabras de la mamá las palabras del perro mi mujer está ahí nos seguimos entonces de canciones bonitas vamos a ver esto que dice mi hija sonido Pasará el tiempo y no me veo A veces estas amas son bajos Y yo me busco más de ti Porque ¿Qué sabes? Yo pensé que era más fácil Olvidaré tu forma frágil De siempre daré sin recibir Y solo Por eso que me ilumina Y me cae en la inicia Aún recuerdo esta rutina Yo sé cada mañana En los momentos más difíciles Y se cruza de paz En nuestro amor ya no hay seguido Abre todo de los ojos Y déjame ver a nuestros ojos Como dice Igual me quiero estar contigo Que me animo y calma hasta el cielo Y me avisó Me te muero En esta soledad El rojo, el valor, a mi tí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. El rojo, el valor, a mi tí, a ti. El rojo, el valor, a mi tí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. En nuestra mañana no hice gritos, son los amaneos y deja afuera nuestros miedos. Mi pueblo y mi pueblo salvó contigo, y de mi calma es la ansiedad. Mi pueblo y mi salvó contigo, y de mi calma es la ansiedad que roba el valor a mi tío. Música Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo llegar a explicar lo que te quiero contar, sabes una cosa. Música Entre las palabras diversos ritmos rosas, quizás como una rosa, lo que eres. Música Sabes una cosa. Música 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 Yo por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor El sol en tus ojos tengo luna De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un banal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus manos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Señor Tú eres todo lo que anhelé Yo por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón De mar en tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor El sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un banal De miel y en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu voz Por tus manos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Te muero Si señor Y para que me jodan en buena su vida Cha, 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 cha Si señor Y para que me jodan en buen enough De la noche Esta diaria toda de fa A la noche Qué diena Vendré Tampada Y que ángel Luz De fe даже Yiga Fабulga En tu aliento En tu aliento De locura Y ya Y esos son los que le pude prender A un galudo ir hasta el mar ¿Cómo que Chabela? ¿Cómo se llama ella? ¡Angelica! ¡Angelica! ¡A ver qué no me quieres hacer! ¡A ver qué no me hagas hacer este vídeo! ¡Ay! ¡Angelica! 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 ¡Es el hombre que no me hagas hacer este vídeo! ¡Angelica y compañía! Me le siguen el paso de mariachi con el pido. ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡A ver qué no me hagas hacer! ¡Hey! ¡A ver qué no me hagas hacer este vídeo! ¡Hoy ser muy valientes a lo que yo hiciera muy rápido! ¡Me intentemos algo más despacitito y sensualo! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡A ver qué no me hagas hacer este vídeo! ¡Eloy es el perro! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile bajado! ¡Que lo baile cucado, 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 cucado! ¡Hey! ¡Pues lo hagas hacer este vídeo! ¡Que lo baile león! ¡Que lo baile bajado! ¡Que lo baile cucado, cucado, cucado! ¡Epa! Y en mis días y en mis noches ¡Esto soy quien me despertó! ¡Esto soy yo quien con que estoy! ¡Ay! ¿Quién? ¡Argelito! ¡Argelito! ¡Muchísimas gracias! Que sigan celebrando Que sean muy felices Y feliz vallaba Junta de alguna manera Para que se acuerden los otros Chau chau Hasta luego Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti